Mi meditación de la noche Cada uno se fue a su casa Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos Y al día siguiente al amanecer volvió al templo La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles Los maestros de la ley y los fariseos Llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo Luego, como seguían preguntándole Se enderezó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado Que le tire la primera piedra Y volvió a inclinarse Y siguió escribiendo en la tierra Al oír esto Uno tras otro comenzaron a irse Y los primeros en hacerlo fueron los más viejos Cuando Jesús se encontró solo con la mujer Que se había quedado allí Se enderezó y le preguntó Mujer ¿Dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó Ninguno, Señor Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Ahora vete Y no vuelvas a pecar Esta es palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy mis hermanos Vamos a preguntarnos ¿Qué me dice a mí el Señor? ¿A qué me invita el Señor con su palabra? Vamos a tomarnos unos segundos en silencio Y a cada uno de nuestros corazones preguntemos ¿Qué me está tratando de decir a mí hoy el Señor? ¿Qué me está tratando de decir a mí hoy el Señor? Vamos juntos A meditar un poco el Evangelio del Señor Y aquellas palabras Que Jesús Nos enseñaba Hoy Nos presenta el Evangelio de San Juan Esta palabra de la mujer adúltera De una mujer pecadora Como lo somos todos Y algunas cosas importantes que debemos resaltar Porque todos conocemos Cuando decimos Que lance la primera piedra Quien se sienta libre de pecados Y así lo dijo el Señor Pero debemos estar seguros Que comprendemos lo que realmente quiso decir Jesús Vamos a comenzar Por Tomar en cuenta esta parte donde Vemos que la gente Seguía a Jesús en aquella época A pesar de que los maestros y los fariseos de la iglesia Lo acechaban E intentaban hacerlo caer Para entonces encontrar un motivo Para enjuiciarlo Y estando Jesús Justamente con aquel pueblo Que le seguía enseñándoles Y obviamente Que les enseñaba Todo lo que nuestro Padre le encomendó Que nos enseñara Y que nos revelara Los maestros y los fariseos Quienes eran Eran aquellos Que dentro de la iglesia Los maestros Los que se ocupaban De estudiar La palabra Los que se encargaban De propagar La voluntad de Dios Y los fariseos Eran aquellos Que velaban Porque se cumpliera La voluntad de Dios La ley de Dios Cosa Importante Que debemos notar Que fueron ellos Los maestros Y los fariseos Justamente Los que sorprendieron A esta mujer Cometiendo adulterio Que bien sabemos Todos Es un pecado De los que el Señor Nos ha revelado Que nos arrebata La salvación Que nos puede llevar A perder La gloria La gloria de los cielos Si no hay Arrepentimiento Y no hay Un propósito Firme De no volver A pecar Pero que debemos Nosotros En este momento Meditar Ciertamente Se la presentan Y le dicen Al Señor Jesús Y viéndese La palabra Esperando a ver Que decía Para ponerlo a prueba Y tener así De que acusarlo Porque cualquier cosa Que Jesús Pudiera decir En contra de la ley Iba a ser motivo Suficiente Para condenarlo Sin embargo A pesar de que Los maestros Y los fariseos Los altos Jerarcas De la iglesia Fueron quienes Presentaron A aquella mujer Adúltera A Jesús Él bajó la cabeza Pero que ellos Insistían Y nuestro Señor Que es Dios Simplemente Les preguntó Aquel de ustedes Que no tenga Pecado Que le tire La primera piedra ¿Y qué pasó? Jesús volvió A bajar la cabeza Después de decir Aquello Y así Fueron Retirándose Uno Tras el otro Y dice La palabra Que los primeros En hacerlo Fueron Fueron Los más Viejos Y es allí La pregunta Que debemos Hacernos ¿Se sintieron Más indignos Más manchados Más pecadores? Cuando Jesús Levanta la cabeza Solo se había quedado La mujer Adúltera Al lado De Jesús Y Jesús Preguntó A esa mujer Que donde Están Aquellos Que te Acusaban Ninguno Te ha condenado Ninguno Señor Le respondió Ella Y tenemos Que sentarnos Aquí A meditar Cuánta culpa Había en el corazón De aquellos Que siendo Maestros Y fariseos Encargados De velar Por el cumplimiento De la ley De Dios No fueron Capaces De lanzar La primera Piedra Porque en su Interior No se sentían Libres De pecados Pero si Se sentían Capaces De apuntar En contra De otro Pecador Y cuánto Y cuántas Veces Ocurre Hoy Dos mil Dieciocho Años Después Y ha ocurrido A lo largo De la existencia Humana Porque pareciera Que la palabra De Dios La escuchamos Y poca Atención Le damos Como bien Lo decía Nuestro Señor Jesucristo Es esa palabra Que cae En el camino Vienen las aves Del campo Se la comen Ni siquiera Germinan Mucho menos Pensar En que den frutos Y Jesús Y Jesús En vista De que Ningún hombre Fue capaz De condenarla Le dijo A aquella mujer Tampoco Yo te condeno Ahora Vete Y no vuelvas A pecar Hoy hermanos Vamos a procurar De que la palabra De Dios No se quede En el camino Vamos a procurar De que la palabra De Dios Sea como aquella Que nos enseñó El Señor En la parábola De que cayó En tierra fértil De que germinó Creció Y dio fruto Y fruto En abundancia Tenemos que pensar Mis hermanos Porque muchas veces Queremos escuchar La palabra De Dios Y sentirnos Contentos Porque sabemos Ubicar perfectamente Cualquier versículo Cualquier capítulo Y no los memorizamos Sin embargo Que no nos pase Como aquellos maestros Que se conocían Perfectamente La palabra Y aquellos fariseos Que también Se la tenían que conocer Para poder hacerla cumplir Y poder identificar Lo que no estaba bien Que a nosotros En vez de mirar El pecado de otro Nos ocupemos Por mirar Nuestro propio pecado También enseñó Nuestro Señor Jesús No mires La astilla En el ojo Del vecino Mira el tronco Que tienes En tu ojo Y Jesús Habla tan claro Que no es necesario Expandir Esta explicación Pero si hace falta Que nuestro corazón Se abra A la palabra La palabra de Dios Que toque nuestra mente Y pase el corazón Para que entonces En nosotros Pueda haber una conversión Pueda haber una transformación Porque es agradando a Dios Y solo agradando a Dios Como un día Podremos gozarnos De esa promesa eterna De nuestro Señor Salvación y vida eterna Que significa Que a pesar de que la carne Va a morir Vamos a morir Aquí en la tierra Como seres humanos De carne Pero así como Nuestro Señor Jesús Se levantó De la muerte Al tercer día Prometió Nuestro Señor Que también Los que Creamos Los que Obedezcamos La ley de Dios Es decir Los que amemos Los que seamos Compasivos Los que seamos Misericordiosos Los que sepamos Tomar nuestra cruz Y cargarla Con confianza En la promesa De Dios También vamos A resucitar Y será una vida Nueva y eterna En la gloria De los cielos Donde ya no habrá Más muerte Ni más maldad Ni más llanto Ni más enfermedad Ni más angustia Ni más tristeza Porque será En la gloria De Dios En la presencia De nuestro Señor Y si es importante El creer en Dios Es importante Confiar en su promesa Confiar en su palabra Por eso Mis hermanos El llamado Desde creciendo En la fe El canal de Dios En Youtube Donde te hablamos De Dios Y te llevamos A hablar con Él A través de esa Promesa maravillosa Fruto del amor De Dios Como es la oración Porque orar Es hablar Con Dios Y el Señor Nos espera Y el Señor Nos escucha Y cuando Escucha una oración Hecha con fe De un corazón Contrito y arrepentido Llegan los frutos Del cielo Los milagros Se manifiestan En nuestras vidas Vamos a procurar Hermanos Que nosotros Aprendamos A vivir con amor Y paremos De señalar Y de juzgar Y de condenar Porque pareciera Que el hombre Se siente más puro Y más importante Mientras el hermano El amigo O el vecino Lo hace sentir Más bajo Más manchado Y más indigno Y quien se hunde Es nuestra alma Quien se hunde Es nuestra propia felicidad Porque es en Cristo Donde vamos a encontrar La verdadera felicidad Y que lo podamos descubrir Antes de que sea Demasiado tarde Porque mientras hay vida Es el tiempo Que tenemos Para rectificar Y enmendar Que Dios En su infinita bondad Nos colme de su amor Y nos bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén